Desde el 26 de septiembre, el dolor de 43 familias se ha convertido en el dolor de todo un pueblo. La esperanza de encontrarlos se hizo fiel y alma de toda una nación. Desde ese día, el gobierno mexicano quedó al desnudo ante el mundo entero. Los acontecimientos de Iguala han demostrado que la violencia no solo es consecuencia de un sistema económico y político desigual e injusto, cuyo accionar beneficia únicamente a los dueños del dinero, sino que representa, en realidad, una política sostenida desde el Estado para concretar el arrebato de los derechos sociales y el despojo de los recursos naturales de este país. El ataque contra nuestros hermanos de Ayotzinapa es la cara más cruda de la represión y la brutalidad, cuyo fin es eliminar uno de los pocos proyectos sobrevivientes emanados de la gesta revolucionaria de 1910, las normales rurales. Los normalistas rurales, a pesar de los mandatos de los poderosos, se niegan a desaparecer. Contra ellos se desató, desde hace varios años, una campaña de desprestigio largamente difundida en los medios masivos de comunicación. Absolutamente inaceptable. Se les puede criticar, se les puede señalar, se les puede incluso tachar de revoltosos, abusivos, de futuros malos profesores, porque seguramente van a ser malos maestros para los mal que los preparan en lo normal de Ayotzinapa, pero la salva. Contra ellos se emprendió una batalla ideológica para presentarlos, ante la opinión pública, como un grupo minoritario opuesto a los supuestos beneficios de un proyecto educativo que se presenta como modernización y progreso. En realidad, la meta de los poderosos es imponer un proyecto contrapuesto a lo público, lo gratuito y sin carácter crítico, como parte de la andanada privatizadora expresada de igual modo en la reforma educativa y en el conflicto del IPN. Lo ocurrido en Iguala es, sin tapujos, la muestra más fidedigna de la descomposición política de los gobernantes y sus instituciones. A su sombra, bajo su protección, con su complacencia en todos los niveles gubernamentales, el poderío del crimen organizado se ha incrementado a niveles inimaginables. Gobernantes y criminales son parte de lo mismo. Entre uno y otro no existe diferencia. La hazaña contra los estudiantes de Ayotzinapa develó el desprestigio de los poderosos por la gente humilde. Lo prescindible que resulta la vida de 43 jóvenes indígenas y campesinos y de miles de personas más, si de avanzar en la entrega del país se trata. Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa han dicho que esta es su última batalla. Pero quizás se trate, para miles de indignados, para miles de personas a lo largo y ancho del país, del inicio de una gran pelea. Para millones dispuestos a movilizarse, será su primera batalla. La pregunta es, ¿cómo articulamos tanta indignación urbana? México no puede ni debe seguir en esta lógica rapaz, donde las ganancias y los beneficios se concentran apenas en unas cuantas manos, donde las deudas y las muertes las pagan quienes trabajan de manera honesta y con sacrificio diario. México no puede ni debe seguir en la lógica del horror, donde la violencia y la muerte se convierten en el pan de cada día. México no puede ni debe seguir bajo un régimen de total impunidad. En semanas pasadas, estudiantes de diversos centros educativos del país han realizado distintas manifestaciones. El clamor es unánime. Queremos vivos a los 43 compañeros. Los queremos de regreso ya. Ten cuidado, porque has despertado la rabia de los jóvenes mexicanos. Compañeras, estamos aquí, miren, estudiantes de todo el país para decirles a la Secretaría de Gobernación que ellos son responsables por lo que pasó, que ellos son los queridos que nos llevaron y vivos los queremos, porque ya nos vamos a conformar con la renuncia de un gobernador y con la mujer del alcalde. Aunque el rector Narcos diga que no cumplir el Estado, nosotros sabemos que sí lo es, que los delitos de la desahumanidad todos los comen el Estado. Y por eso estamos aquí hoy para exigirle al Estado que cumpla su papel, que no nos comemos los mocos, que no nos hagamos un cuento. Es su responsabilidad. Los normalistas de la Ciudad de México y del área metropolitana salimos de los salones de clase para pasar y unirnos a la lucha de clases, compañeros. A unirnos a esta lucha de clases que ha declarado el mismo gobierno y que el mismo pueblo vamos a responder contra todas las políticas de exterminio a las escuelas normales. Porque el ataque a los compañeros de Ayotzinapa es también un ataque y una advertencia a todas las movilizaciones estudiantiles, civiles, sociales y populares que se realizan en cualquier país. Pero no nos vamos a quedar con eso, compañeros. Vamos a responder cualquier golpe que se venga. Porque las normales, los compañeros, comprendemos que Ayotzinapa salió a pedir apoyo del pueblo. Pero lo mismo porque la política del gobierno ha sido de exterminio a las normales. Estamos muy conscientes los compañeros que esta política también nos está afectando a las normales de la Ciudad de México. Por eso mismo rechazamos cualquier tipo de agresión a los movimientos sociales, a los movimientos obreros. Respaldamos la lucha del Politécnico porque cualquier triunfo es el triunfo de un movimiento social que está ayudando a dar un golpe en contra de este Estado. ¡A las escuelas normales las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! En esa exigencia va también el clamor de miles de personas que repudian el accionar de quienes dicen representar los intereses de la Nación. En esta demanda se concentra el deseo de que este país cambie desde lo hondo, desde lo más profundo de sus raíces, de que, a través de nuestra organización y lucha, garanticemos que esto jamás se repita. Por eso nos movilizamos. México debe cambiar. Necesita cambiar. Los mexicanos no nos merecemos un gobierno que mata estudiantes y protege gobernadores asesinos. No nos merecemos la impunidad ante la muerte y el despojo. No nos merecemos la barbarie de Tlatlaya ni las muertes en Ciudad Juárez ni los feminicidios. No nos merecemos el injusto encarcelamiento de cientos de luchadores sociales. No nos merecemos el despojo de nuestros suelos. No nos merecemos el injusto arrebato de la fuente de trabajo de miles de obreros como en el caso del ESME en aras de un supuesto progreso. No nos merecemos esta barbarie a la que nos han conducido. A todos los indignados del país los convocamos a la tercera jornada de movilización global solidaridad con Ayotzinapa para este 5 de noviembre. Queremos cambiar al país. Para ello necesitamos como nunca la más amplia unidad en resistencia. Compañeros la historia nos obliga a caminar unidos. La historia nos obliga a hacer historia a no cejar en la pelea por un México justo y libre. A todos los campesinos, los obreros, las amas de casa, los desempleados, los colonos, los llamamos a esta lucha. Desde el aparato gubernamental nada cambiará. Es la hora de los humildes. Exigimos la inmediata presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los hechos en Iguala. La renuncia de Ángel Aguirre si bien responde a la movilización popular no es más que un burdo intento del gobierno federal por lavarse la cara y las manos. No nos engañan. Exigimos que se castigue sin concesiones a los funcionarios en los tres niveles de gobierno que, hasta ahora, han demostrado ser incapaces de dar solución. Hemos iniciado la construcción de la organización que requerimos para tomar en nuestras manos la edificación de otro futuro. Hemos acordado forjar la unidad de todos los que estamos hartos de esta situación para hacer sentir el poder de nuestra voz y nuestra fuerza. Por ello, llamamos a todos los indignados del país que aún no se han levantado a ser parte de este movimiento nacional. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a unirse a esta lucha, levantándose contra el control charro y contra la explotación. Llamamos a los campesinos que resisten los megaproyectos a incorporarse con toda su fuerza a esta gran corriente nacional. Llamamos a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a recuperar el papel histórico de su gremio y organizar la lucha en todas las escuelas de todos los rincones del país. Llamamos a los colonos, a las amas de casa, a los vendedores ambulantes y a toda la población a decidir entre todos qué país queremos y a construirlo juntos. No más silencio cómplice, no más temor ni dudas, no esperaremos más, llegó la hora de actuar. Convocamos a construir la tercera jornada de acción global por Ayotzinapa, trabajando para impulsar una de las acciones colectivas hacia el 5 de noviembre. Por la presentación con vida de nuestros compañeros, por el fin de la violencia del Estado y en defensa del patrimonio nacional, educación, salud, trabajo, vivienda, en donde el pueblo entero, estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, colonos, magisterio democrático, etcétera, podamos marchar juntos e impulsar movilizaciones populares a nivel nacional para esa fecha. Llamamos a todo el pueblo de México a la marcha que se realizará el próximo 5 de noviembre a las 16 horas de Los Pinos al Zócalo. Es la hora del México bravío, de este pueblo agraviado, indignado, en pie de lucha, que con el espíritu de los 43 normalistas, con el espíritu de Villa, Zapata, Magón, con el ejemplo de las luchas heroicas, como la de la huelga ferrocarrilera de 1958, los estudiantes del 68, la huelga rebelde del CGH en 1999, los campesinos dignos de Atenco y muchas luchas más, declaramos que no habrá paso atrás en este andar, solo nos queda el futuro, por él luchamos. Que el dolor se transforme en esperanza, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Gracias!